Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a encontrar temas de todo tipo, videos de todo tipo y en Yamal Casos de la Vida Real son historias de terror con comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente, por favor suscríbanse, el link va a estar en la descripción y también los van a poder encontrar en un comentario fijado. Cuando me encontraba en el Medio Oriente repartiendo víveres me perdí en el camino, estaba ya cansado y hambriento, cuando de pronto encontré una puerta en un árbol, esta puerta me llevó a una ciudad en forma de laberinto, en esa ciudad había muchas personas flotando y usando sus poderes, ahí encontré al líder de esta ciudad, expliqué quién era y le dije que si me podía enseñar a volar y cuál era el secreto, él me dijo que el hombre no podía volar por una razón, la principal de ellas es que los apegos, las preocupaciones, las obsesiones hacen que el cuerpo se haga muy pesado y se someta a la gravedad de la tierra, él me dijo que para poder volar el hombre tenía que ser rico espiritualmente, es decir ser un hombre con corazón de niño. Mismo Cristo lo dijo, que los que fueran como niños alcanzarían el reino de los cielos, el misterioso hombre dijo que el que vuela de forma natural llega a conocer los secretos más grandes de la realidad, pero para esto es necesario que dejes de preocuparte, en el momento en que dejé de preocuparme por las cosas logré volar, porque mi cuerpo se hizo ligero como una pluma y lo que ata al cuerpo y lo hace pesado y esclavizado a las leyes de la gravedad son las preocupaciones, ya que las preocupaciones, obsesiones crean piedras espirituales en tu cuerpo que no te permiten volar y hacen que tu cuerpo se haga pesado. Gracias. Gracias.